La palabra clave es accesibilidad y la Ciudad de Madrid presume de ella. El Ayuntamiento de la Capital quiere fomentarla y por eso ha implicado a todos sus departamentos. Además, esta competencia ya no depende del área de obras y equipamientos. Para resaltar su importancia, se ha vinculado directamente a la Vicealcaldía. El año pasado, precisamente va a ser un año ahora, se aprobó el primer plan estratégico de accesibilidad para la Ciudad de Madrid como una herramienta de gestión y de mejora en materia de accesibilidad. Tiene también una proyección transversal, implica a toda la organización. Para nosotros la accesibilidad es fundamentalmente una necesidad social y dado que nosotros somos un servicio que estamos dedicados directamente a la atención a la ciudadanía, pues es evidente que toda la cuestión de la accesibilidad a nosotros nos importa mucho. Y de alguna forma, en todos los canales que tenemos de atención a la ciudadanía, en los que prestamos información general y acceso también a servicios municipales, hasta un número de 30 servicios distintos, en los diferentes canales tenemos una estrategia que está pensando exclusivamente en el tema de la accesibilidad. Por tanto, forma parte de una línea estratégica de nuestra dirección y nos ocupa y nos preocupa mucho el tema en particular, de manera que en todos los canales, como digo, se impulsa el tema de la accesibilidad. Son dos de las reflexiones escuchadas en este acto celebrado en la Agencia de Noticias Servimedia. El objetivo es mejorar la calidad de vida de toda la población y especialmente garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Es lo que demandan las entidades que defienden al colectivo. La necesidad no solo es hacer edificios accesibles o aceras, tiene que ver con todos los ámbitos del ayuntamiento, los ámbitos de las nuevas tecnologías, en el empleo, en la comunicación, en la atención a la ciudadanía, en los actos y eventos culturales de todo tipo y también, lógicamente, y lo quiero poner de manifiesto, en la persecución de aquellos comportamientos inadecuados por parte de aquellos que incumplen la normativa y que, por tanto, hay que hacer una incidencia especialmente en esa materia. El Ayuntamiento madrileño estudia todas las iniciativas que va a poner en marcha. Siempre piensa en realizar campañas y eventos inclusivos. Sus responsables explican que solo así se alcanza el sello de calidad. La accesibilidad tiene que formar parte como una pata más de cualquier proyecto. Nosotros entendemos y sabemos que la accesibilidad no puede ser el lazo que envuelva un proyecto cultural, no puede ser el lazo que envuelva una campaña, sino que es una parte igual de importante que el resto. Este criterio también se aplica para las Navidades. Hay muchas propuestas para disfrutar en familia, como pases con audiodescripciones del Belén, actividades infantiles en Matadero, funciones accesibles en Circo Price y unas rutas que se pueden hacer con este sistema. También queríamos acercar las luces a todas las personas y, concretamente, aquellas que tienen más dificultades de disfrutar de ellas, las personas ciegas, personas con algún tipo de discapacidad intelectual, y para ello se impulsó una aplicación específica de luces de Navidad accesibles que cualquier persona, activando la geolocalización, paseando por la ciudad, va recibiendo la descripción de las luces que tiene próximo a ellas, lo que representan, las sensaciones que emiten, los colores, quiénes son los diseñadores. La gran estrella de estas fiestas es la cabalgata de los Reyes Magos. El consistorio habilitará durante todo el recorrido varias zonas inclusivas. Pero hay un sitio muy especial que ilusiona a los más pequeños. Y lo que sí que tenemos todos los años, y ya conseguimos, además, hace años, el poder hacer una cabalgata accesible en su paso por el patio de butacas de Cibeles. Ahí se genera un patio de butacas de unas 2.000 butacas aproximadamente, de las cuales reservamos 410 butacas para personas con discapacidad. Ahora, aunque la situación ha mejorado mucho, desde el CERMI insisten en que queda trabajo por hacer. Denuncian que cada vez hay menos taxis accesibles y más barreras arquitectónicas que impiden la movilidad. Especialmente lanzan esta petición. Las aceras no son para que vayan las bicicletas, y tienen que ser eliminadas las que ya existen. Hace mucho que no se construye ya en este ayuntamiento, afortunadamente, pero las que existen tienen que desaparecer. Hay zonas muy peligrosas en Madrid en este momento, que esos carriles no están segregados, y ponen en riesgo a toda la ciudadanía, pero especialmente a las personas con discapacidad y a las personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Madrid asegura que está volcado en arreglar todo aquello que falla, y se presenta como un ejemplo de inspiración para el resto. Y sí que es cierto que lo que comentaba Fernando, pues Madrid al final es la capital de España, es el referente para otros municipios, y sí que la experiencia que estamos reflejando, tanto en las jornadas como en el libro de ponencias que después publicamos, para que quede testimonio de buenas prácticas, pues sirven de referencia para otras ciudades.